para celebrar, porque ya era hora, dejémoslo así, ¿cómo ves Molay? Pues a mí se me hace que es una muestra de lo importante que es la democracia en términos de comunicación, y nos pone retos importantes, estamos a pocos meses de la transición a una nueva etapa de la cuarta transformación, y hoy se hizo ver lo importante que es tener el espacio de las mañaneras, entonces sí creo que la siguiente administración tiene que considerar muy seriamente mantener las mañaneras, aunque sea muy difícil levantarse tan temprano, porque hacerlas todos los días es disputarle la voz a las grandes empresas de manipulación mediática, que son empresas que no son medios de comunicación, son empresas de manipulación subjetiva y mediática, y la única forma de combatirlas por ahora, lo que ha funcionado, pues son las mañaneras. Por otro lado, la intervención de Reina tiene como, fíjate que hay una parte de su intervención que se me hace legítima, que es la preocupación por los temas de seguridad, porque tampoco podemos negar que hay una situación difícil, una situación heredada del viejo régimen, de la guerra contra el narco, es una situación heredada por la corrupción del Priato, que se coaligó con el crimen organizado durante décadas. Luego, esa coaligación del Priato con el crimen organizado, se rompe, se resquebraja, y hace metástasis en todo el país con la guerra de Calderón, que fue una táctica absolutamente estúpida, no planeada, y en beneficio de un cártel de la droga, digamos que fue el neoliberalismo aplicado al narcotráfico, beneficiar a un monopolio para tratar de que el capital tenga el control de todo el mercado, pero pues las cosas no funcionan así, ¿no? Y estamos pagando el precio, y todavía hay problemas como lo que pasó en el Estado de México, como lo que pasa en diferentes partes del país, la periodista resaltaba esos temas como si ese fuera el común denominador, y ahí está el problema, ¿no? Un problema real, que es un problema de violencia desmedida de los cárteles, que tienen un gran mercado, esta es la parte interesante, tienen un gran mercado en Estados Unidos, pero tienen que transitar por México esos cárteles, hay un mercado de la droga que hay que intervenir, hay una lucha que hay que dar, y la táctica de este gobierno ha sido una táctica de paz, una táctica de rearticulación del tejido social, y una táctica de ganarle el terreno, de cortarle el pasto, de cortarle, quitarle el agua al pez, progresivamente, generando oportunidades y desarrollo para el pueblo, pero esos procesos son lentos y los resultados no se notan a corto plazo, aún así hay ya una tendencia a que no aumente la violencia, por primera vez hay una tendencia a que no aumente la violencia, pero hay una preocupación legítima porque se resuelva pronto el problema, en donde cayó en un disparate la compañera, la periodista, es en la parte de intentar comparar una investigación periodística de investigación con una investigación propagandística promovida por este grupo golpista que se llaman los de apátridas por la corrupción. Entonces estos apátridas por la corrupción hacen una nota propagandística en contra de una persona que ni siquiera forma parte de la administración de este gobierno, que su único pecado es ser hijo del presidente y sin prueba alguna, además. Entonces, si bien la insistencia de la reportera, que además el presidente lo remarcó muy bien, yo no estoy de acuerdo contigo, pero tienes todo el derecho de decirlo, esa preocupación de la reportera de repente se convierte en otro tipo de discurso, más bien de oposición, un discurso más bien comprado a uno de los peores sectores de la reacción, que es esto de apátridas por la corrupción, que es esta propaganda. Pero creo que fue un momento de mucha fortuna ver la participación de Nancy Flores, donde introduce otro tema, que es el tema de los organismos autónomos descentralizados, este Estado paralelo creado por la época neoliberal, en donde una investigación con pruebas demuestra los privilegios y los abusos de una de esas instituciones, en particular del INAE, que tristemente siendo un organismo que puede ser necesario para cualquier Estado, un organismo responsable de la transparencia, pues más bien es un coto del poder de los panistas para ahí tener en la repartición de sus beneficios, aunque haya quienes puedan argumentar a favor de ese instituto por algunas investigaciones que se hayan podido hacer. Entonces, como quien tiene estos elementos, creo que lo afortunado es el momento democrático de ver un debate de este nivel, y que creo que es algo que apenas está empezando. Nos gustaría ver que vayan estos, que den la cara a estos engañifas de los apátridas por la corrupción, que vayan y demuestren que entreguen las pruebas y que entren a este debate circular. Y esto, cierro con esta idea, este diálogo, este debate que vimos hoy, del que todavía hay que sacar conclusiones, es la antítesis del montaje que quisieron hacer con la desafortunada carátula de la revista Siempre, donde quieren vender la idea de que estamos bajo una dictadura autoritaria y estamos al borde del totalitarismo, y lo que vimos hoy es absolutamente todo lo contrario. ¿Cuándo vimos un Ejecutivo Federal dialogar de esa forma? Con una reportera. Nunca, nunca. Y bueno, el presidente también habla de estos organismos autónomos que ya prometió, va a buscar...